¡Hola! Bienvenidos a Cuentos con Magali. Hoy voy a estar leyendo un libro sobre animal que se llama un leopardo. El libro de hoy se llama Leopardos por Claire Archer. Espero que les guste. Leopardos Leopardos Los leopardos viven en África y en Asia. Viven en muchos hábitats diferentes. Un poco diferente de los hábitats que tenemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Los leopardos prefieren hábitats que con muchos árboles. También les gusta estar cerca del agua. Son buenos trepadores y nadadores. Podemos ver aquí que tienen cuatro pies que les ayuda a atrapar y a nadar. Los leopardos tienen pelaje de color claro. Su pelaje tienen manchas oscuras que pueden mirar aquí en esta foto. Estas manchas se llaman rosetas. Pueden mirar que se parece como una rosa. A ver, ¿para qué usan esas rosetas? Algunos leopardos son negras. Algunos leopardos son negros. A los leopardos negros también se les llama panteras negras. Aquí pueden mirar que está más oscuro el leopardo y todavía tienen sus rosetas en su pelaje. Los leopardos descansan la mayor parte del día. A menudo duermen en lo más alto de los árboles. ¿Por qué será que duermen arriba en los árboles los leopardos? Vamos a ver si nos da una explicación. Caza. Los leopardos cazan principalmente por la noche. Comen peces, reptiles y mamíferos pequeños. Comen peces como nosotros, pero también ellos comen reptiles y mamíferos. Reptiles, nosotros no comemos. Es algo que no tenemos en común. Felinos solitarios. Los leopardos pasan la mayor parte de su vida solos. ¿Se imaginan viviendo solo? Para mí no. Las crías y sus madres son los que pasan más tiempo juntos. Sus niños pasan más tiempo juntos con sus mamás. ¿Por qué será? Vamos a averiguar. Crías de leopardos. Los crías de los leopardos se llaman cachorros. ¡Ay, mira qué bonitos! Su pelaje es gris cuando nace. Yo me imagino porque están chiquitos los cachorros que tienen que estar con su mamá como nosotros, como niños con nuestras mamás. ¿Verdad? Las madres les enseñan a sus cachorros a sobrevivir. Después de dos años, los cachorros están listos para vivir solos. Después de dos años, nosotros como humanos tenemos que tener a lo mejor dieciocho para vivir solo, ¿verdad? Y un poquito más de datos que nos puede dar la autora Claire Archer es, los leopardos se caracterizan por subir sus presas a los árboles. Lo hacen para que otros animales no se coman su comida. ¡Oh, por eso se suben a los árboles! Para proteger a su comida y que nadie más lo agarre. Los leopardos tienen un excelente sentido de oído y de olfato. ¿Saben de dónde escuchamos nosotros? ¿De aquí? ¿De aquí? De aquí. De aquí. De aquí. De aquí de nuestras orejas. De allí escuchamos nosotros. Y de olfato, ¿qué usamos para oler? Usamos nuestra boca, nuestros ojos, nuestra nariz, ¿verdad? Olemos nosotros nuestra comida. Los leopardos ronronean cuando están felices. Cuando están enojados, gruñen, rugen y escupen. ¡Ay, qué espantoso, ¿verdad? Pero esa es la forma de que ellos espantan a otros animales para que no les quiten su comida o para protegerse, ¿verdad? Y color en colorado, el libro se ha acabado. Espero que les gustó aprender un poquito más sobre los leopardos. Espero que los vea la próxima semana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!